Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Sonoff. ¿Estás buscando un enchufe inteligente Zigbee que te diga el consumo de tus electrodomésticos, que proteja tus electrodomésticos y que además ayude a ampliar tu red Zigbee? Pues no busques más porque aquí lo tengo. El nuevo enchufe inteligente de Sonoff. Ese enchufe inteligente de Sonoff es Zigbee. Tiene monitorización de consumo. Tiene protección contra sobrecargas. Actúa de router en nuestra red Zigbee y además es uno de los más económicos del mercado. Adelante el intro. Hola a todos, soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Lo primero que voy a hacer es dar las gracias a Sonoff por confiar nuevamente en el canal y enviarme su nuevo enchufe inteligente Zigbee. Hace unos meses vimos este mismo enchufe inteligente pero en su versión Wi-Fi. Si tú no lo quieres Zigbee y te interesa la versión Wi-Fi, aquí arriba y abajo en la descripción te dejo el enlace al vídeo que hice de este enchufe pero en versión Wi-Fi. Hoy vamos a conocer la versión Zigbee. Los que buscamos enchufes inteligentes Zigbee normalmente nos encontramos con dos cosas. O no tienen todas las funciones que nosotros queremos o son extremadamente caros ya que los dispositivos Zigbee a veces tienden a ser más caros. Este lo tiene todo. Tiene monitorización de consumo con lo que nos va a ayudar a saber el consumo de nuestro electrodoméstico. Tiene algo sumamente importante que es protección contra sobrecarga. En caso que en la red haya una sobrecarga, este va a cortar la corriente y va a proteger nuestro electrodoméstico. Y además actúa como una extensión, digamos como un router, de nuestra red Zigbee. Al instalarlo va a actuar como router y muchos otros dispositivos más pequeños se pueden conectar a él, con lo que ayuda a ampliar la red Zigbee. Además, como vamos a ver al final, tiene un precio muy, muy competitivo. También lo vamos a ver en el unboxing, pero es extremadamente pequeño. Si lo ponemos en una regleta, no interfieren los enchufes de al lado, con lo que se agradece porque a veces quieres poner un enchufe inteligente en una regleta y pierdes tres enchufos porque ocupa el espacio de tres enchufes. Este no, este es muy pequeñito y solo ocupa el espacio de uno, con lo que los enchufes de al lado vamos a poder conectar algún otro electrodoméstico, algún otro dispositivo. Bueno, vamos ya ahora a hacer el unboxing, que será rápido, y vamos a ver las principales características de este dispositivo. Bueno, pues aquí tenemos este enchufe inteligente de la marca Sonoff. Lo primero que vemos es que es Type F y Type E. ¿Qué significa esto? El Type E normalmente se utiliza en Francia, Bélgica, Polonia, Eslovaquia y República Checa, creo. Y el Type F se utiliza normalmente en Alemania, en España, Holanda Italia y en algún otro país europeo. O sea que con esto tenemos que es válido para la mayoría de países europeos. Después creo que también existe la versión americana, pero no estoy del todo seguro. Al caso es que este que me han enviado es válido para la mayoría de países europeos. Lógicamente lo podemos controlar a través de la aplicación de Welling y por los altavoces de Google y de Alexa. Aquí tenemos letra muy pequeñita. Tenemos algunas de las principales características que ahora las vamos a repasar. Y como podemos ver, aquí es el modelo S60ZB-TPF. Vale, ya voy a abrirlo. Un pequeño manual de instrucciones, como siempre, con letra diminuta que no hay quien lo lea. Y aquí ya tenemos el encuque. Lo estoy viendo y es igualito, igualito al Wi-Fi. Solo que este es S60ZB. Mira, voy un momentito a buscar el Wi-Fi y así los comparamos. Voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad, que le des like, que para mí esto es muy importante. Y que si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas y que le des a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Seguimos. Bueno, pues no lo vamos a poder ver porque lo tengo instalado en un sitio bastante complicado de sacar. Pero por aquí voy a dejar una foto que se verá. Os puedo decir que es exactamente igual. Después tiene aquí el botón que es para encender y para apagar. Y que si lo mantenemos pulsado es para poner en modo emparejamiento. Lo que sí tengo aquí es una base de tres enchufes. Y vemos como si yo lo conecto aquí, pues no interfiere en poder conectar con estos dos de aquí. Voy a intentar enchufar algo aquí. Aquí tengo un enchufe que este es de los grandes. Vale, vemos que lo puedo conectar tranquilamente aquí. Al sacarlo no interfiere aquí y también lo puedo conectar aquí. O sea que esto se agradece mucho en un enchufe inteligente que no me ocupe los tres enchufes de una base o de una regleta. Ahora ya vamos a ver sus principales características. Tiene conectividad ZigBee 3.0. Esto quiere decir que es compatible con Home Assistant, con ZigBee de Home Assistant. Es compatible con ZigBee 2MQTT. Y aparte es compatible con dispositivos del propio Sonoff como el NS Panel Pro. Lo podemos controlar por voz vía Ewellink, Alexa y Google Assistant como ya he dicho antes. Eso sí, en caso de quererlo integrar a Ewellink vamos a requerir un coordinador ZigBee o Hub tipo el NS Panel Pro de Sonoff. Con lo que hace la monitorización energética podemos ver que mide el consumo en tiempo real. Registra el consumo acumulado. Esto muestra el voltaje de entrada. Si lo conectamos a 250 voltios, en el modelo E y F tiene una carga máxima de 16 amperios que son unos 4000 vatios. En el modelo G tiene una carga máxima de 13 amperios también a 250 voltios y una carga máxima de 3250 vatios. Y después tiene protección por sobrecarga que es configurable. Podemos configurar si queremos que en caso de sobrecarga, pues corte automáticamente. Y por lo que hace la conexión ZigBee, pues podemos ver que actúa como router ZigBee desde el primer encendido. Tiene la capacidad de admitir hasta 64 nodos ZigBee conectados a través de él, que es bastante. Va a mejorar la señal de sensores lejanos. Si tenemos algún sensor lejano y ponemos este enchufe cerca del sensor, pues lógicamente va a mejorar la señal de este sensor que se encuentra lejos. Va a reducir la latencia y mejorar la estabilidad de la red. Y como ya he dicho, es compatible con mapas de red de Home Assistant y de ZigBee 2MQTT. Por lo que hace el diseño, podemos decir que es compacto y seguro, ya que está fabricado con plástico PCV0 ignifugo. No bloquea los enchufes vecinos, como hemos visto ahora, ni en regletas ni en bases de múltiples enchufes. Entonces, el botón físico también ya lo hemos dicho, sirve de encender, de apagar y de ponerlo en modo emparejamiento. Aparte, este botón tiene un LED de estado y tiene una temperatura de funcionamiento interior de entre menos 10 grados centígrados hasta más 40 grados centígrados, que es un margen bastante amplio. Yo lo voy a conectar a mi red de ZigBee 2MQTT, así que venga, vamos para Home Assistant. Aquí estoy en mi ZigBee 2MQTT y lo voy a conectar. Normalmente, la primera vez que lo conectamos, ya se pone en modo emparejamiento, así que lo voy a conectar. Y le voy a dar aquí a permitir unirse todos. Vamos a ver si es verdad que entra en modo emparejamiento, si no, tendré que pulsar el botón. Vale, lo ha detectado rápido. Vamos a esperar unos segundos. Y aquí lo tengo. Vamos a ver qué datos nos da. El estado. Lo que estoy viendo es que aquí no me da consumo. Me deja encenderlo y apagarlo. Me dice el Link Quality. Vamos a esperar unos segundos a ver si se carga algún sensor más. Bueno, pues no sé si soy yo que tengo algún problema con mi instalación de ZigBee 2MQTT o no. Pero el dispositivo sí me lo detecta bien, sí me lo empareja bien, pero no me da sensores de consumo. Voy a hacer una cosa. Voy a eliminarlo de ZigBee 2MQTT y lo voy a emparejar a ZigBee de Home Assistant. Antes de eliminarlo, pero vengo a la página de ZigBee 2MQTT y vengo a verificar qué es lo que tiene que exponer este dispositivo. Como vemos, es el modelo que tengo, el Sonoff S60 ZBTPF. Y aquí me lo pone bien claro. Tiene que exponer el interruptor de encendido y apagado y el comportamiento de encendido, qué es lo que tiene que hacer después de que haya un apagón. Después es correcto lo que me está exponiendo a mí. No sé por qué en ZigBee 2MQTT no expone los sensores de consumo, pero vemos que ya no los tiene que hacer. Por algún motivo, pues no los expone en ZigBee 2MQTT. Así que esto, bueno, me acaba de decidir a eliminarlo de ZigBee 2MQTT. Y me voy a probar a ZigBee de Home Assistant a ver qué entidades me expone. Así que venga, vamos para ZigBee de Home Assistant. Voy a dispositivos. Le voy a dar en añadir dispositivos. Se va a poner ajustar. Y voy a poner el enchufe en modo emparejamiento. Aquí me lo ha detectado bien. Y aquí ya estoy viendo que me da mucha más información. Tengo el botón de encendido y apagado. Comportamiento inicial. Esto es cuando se va la luz que queremos que haga. Que se apague, que se encienda, que a cambio de estado o que mantenga el valor de antes. Yo voy a mantener este de aquí. El firmware, bueno, no se puede actualizar a través de aquí. Identificar. La intensidad de corriente. Aquí son los amperios. Ahora mismo no tiene consumo. No tiene nada conectado. La potencia. Los vatios no tiene nada conectado. Kilovatios ahora tampoco. Y me está detectando el voltaje de mi hogar. Que son 236 voltios. Esto lo voy a poner en el estudio. El dispositivo está listo para ser usado. Aquí voy a buscar el S60. S60. Pues este de aquí. Aquí vemos esto. Y voy a conectar algo para que tenga consumo. Bien, le he dado consumo. Y en unos segundos ya se activa. Quedamos un 310 vatios y 5,7 amperios. Está funcionando correctamente en ZigBee de Home Assistant. No sé por qué en ZigBee Tomo QTT no me salían los sensores de consumo. Bueno, ya que ya conocemos este enchufe inteligente, solo falta hablar del precio. El precio de este dispositivo, este enchufe inteligente ZigBee de Sonoff, es de 13 dólares con 50 centavos. Comprando, lógicamente, en la tienda oficial de Sonoff. Después, si además utilizas el cupón de descuento Tecno y Fotosonoff, todo junto, te van a hacer un 10% de descuento. Pero esto no es todo. Si tú eres usuario de Letyshop, vas a tener un porcentaje de cashback. Abajo en la descripción tenés el enlace para comprar este dispositivo. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal, que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!